No sabes, mi cuerpo está de viernes, pero en viernes... ¿Contracturated? Contracturado, sí, viernes duro. Hace tiempo que estamos así en Mespertinas, un poco contracturadas, que necesitamos como unas vacaciones que no están llegando. Vendría bien si viniera el chorizo para acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, como es el chorizo al pan, es como que debes estresar un poco. Claro, hasta ahora. Mientras tanto, vamos a tratar de solucionar nuestros problemas de huesos ainda más, ¿no? ¿Les parece? Me parece genial. Entonces recibimos a Horacio Rossi, él es osteópata, y desde ahora es el osteópata de cabecera de Mespertinas. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, ¿qué es la osteopatía? La osteopatía es un conjunto de terapias manuales basadas en anatomía, fisiología, y del buen equilibrio de todos los procesos corporales, ¿no? Está basada más o menos en tres grandes líneas, que ven, decía, estructural, que se dedicaría a todo columna, piernas. O sea, más los huesos, digamos. Sí, músculo esquelética. Después tendríamos una línea que vendría a ser más visceral, sobre vísceras, fasias, meninges, ¿no? Que vendría a ser todo, las fasias, todo lo que envuelve las vísceras, nuestro peritoneo. Y después una sacro-cranial, que vendría a ser todo el micromovimiento del cráneo, el movimiento líquido selforraquidio, todo lo que es afectado por ruxismos, estrés, y todo lo que sale de las meninges hacia nuestro cuerpo, de nuestras fasias, englobando todo, ¿no? Vendría a ser una terapia manual muy holística, muy globalizadora del cuerpo, ¿no? Ahora, si yo voy al osteópata, ¿necesito que un médico me lo prescriba? ¿O puedo consultar, por ejemplo, tengo un problema de columna, ¿tengo que caer con la placa para que me atiendas? Depende de la edad, depende. No necesitas ir primero con el médico, puedes venir con el osteópata, porque el osteópata tiene que estar bien formado, es una carrera bastante larga, es una diplomatura. En Uruguay todavía no se... recién ahora se está empezando a estudiar. Y... de bastantes años, entonces eso te asegura que si el osteópata viene de buena raíz, ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Entonces, siempre es bueno, depende de la edad, depende de la historia del paciente, que tener una buena imagen, ¿no? Una tomografía, una placa... Eso te ayuda, porque entonces te puede ver... Sí, porque seguridad. Nosotros estamos trabajando profundo adentro de articulaciones, si uno tiene alguna disfunción, una osteopenia, un tipo de descalcificación, uno puede... Tiene bien saberlo. Pero, ¿quiénes pueden hacer una sesión o quiénes no pueden? En verdad se puede regular casi todo, ¿no? Más o menos... Pueden ir casi todo el mundo, ¿no? Siempre hay una forma... El cuerpo siempre tiene capacidad de recuperación. ¿Pero se hacen niños, por ejemplo? Sí, sí, en bebés mucho, en Alemania, en Francia se trabaja mucho. Todo el tema saco-cranial, todo el tema de los forceps en los partos, todo el tema de acúfenos, todo el tema de... ¿Cuál es el tema de los forceps? ¿Se acomoda lo que se desacomodó, digamos, o...? Claro, los forceps generan una presión sobre el cráneo, en el parto y muchos niños quedan con tensiones sobre sus fontanelas, que vendrían a ser sus huesitos todavía en formación, ¿no? Que en futuro pueden degenerar en una escoliosis, como una tensión... ¿Eso se sabe en Uruguay? ¿No se practica? Esto, esto que me estás contando de los bebés y el forceps y... Ah, no, 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 acá la osteopatía está recién llegando, yo hace 5 o 6 años que llegué a Uruguay, me formé en Barcelona... Ajá. Y está recién abriéndose un camino, ¿no? Que ya se fue abierto en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Es una terapia muy consagrada, ¿no? Es una... ya es una ciencia, ¿no? Que tiene mucha investigación, ¿no? En minutos vas a tratar de solucionarle algunos problemas a la querida Vale Tanco, que está ahí con algunas dolencias. Pero, ¿cuáles son las principales causas de consulta de los uruguayos? Depende mucho de la época, ¿no? Ahora a mí en cada país más o menos me pasaba, yo trabajé en Barcelona y después vine hasta acá y me están viniendo otro tipo de consultas. Ahora, en esta época justo, estamos... yo todo lo que... el 80% de la consulta es cervicalgias, bruxismo, vértigo, todo lo que viene a ser, quiero terminar el año. No aguanto más, empezamos a apretar, empezamos a tener poca irrigación de cráneo. Claro, y en este momento es eso, ¿no? Mucha cervicalgias, quiere decir hormigón en las manos. Bueno, ¿qué pasa con los brazos? Porque los brazos y las muñecas, por ejemplo, muchas veces hay dolencias que tienen que ver con la tendinitis o del estar en la computadora. ¿Eso se ve también en el consultorio? Sí, sí. Lo que nosotros hay una gran diferencia que nosotros vemos es que no vamos a la lesión primaria, ¿no? Yo tengo la tendinitis, bueno, pero ¿por qué tengo la tendinitis? ¿Qué me pasa? Entonces tengo que ir a la lesión primaria. La lesión primaria casi siempre en un brazo viene del hombro o de la salida de los nervios de nuestro cuello por una mala posición. Ahí ya nos implica también trabajar toda la musculatura. Y quizás puede ser la próxima posición de tarde. Una cosa es solamente estar así porque aprieto el túnel carpeano y estoy todo el día muy directa, un traumatismo directamente, ¿no? Y otra cosa es estar así doblado, me duele la muñeca porque tengo aprinzado todo el trayecto del nervio, ¿no? Entonces siempre tenemos que encontrar y buscar la forma, ir a la lesión primaria, ir a la lesión primaria, no quedarme. Entonces nosotros lo que hacemos es cadenas musculares. Voy a cadenas musculares e intentar pensar cómo es que esa difunción fue, que esa es la verdadera sanación, ¿no? Porque si no me quedo en el síntoma, solo síntoma. Tenemos los uruguayos también, como hay muchos problemas lumbares, hay mucha rinco, hay mucha, ¿no? Comemos un poquitito pasado de calorías, ¿no? Ah, sí, tiene que ver. Hay mucha toxis, hay poca... ¿Hay mucha qué, perdón? Toxiviseral, se nos va la panza. Ah, panza, básicamente. Mucha, sí, trabajo mucho, sí, mucho panzón. Mucho carbohidrato a la noche, la pasta a la noche. Tenemos algunos que están mostrando. Eso, la pasta a la noche no. Eso, tironea como loco eso de ahí a los... en unos años. Y es por eso que las lumbares, de repente es por eso que ese es uno de los motivos, el sobrepeso puede ser un motivo. Después no teníamos una cultura muy deportiva, no teníamos infraestructura. Yo una de las cosas que veía en Barcelona que era que teníamos un polio deportivo en Cajina, ¿no? Entonces recién estamos recién generando lugares y cultura deportiva. Acá teníamos fútbol, algunas cosas, pero ahora yo cuando me fui no corría nadie por la Rambla y ahora veo un montón de gente con una cultura deportiva de cuidarse. ¿Corre está bien? Mientras... Lo peor es quedarse quieto. Te gire no duda. El movimiento siempre. No es bueno caminar por la Rambla capaz que todos los días porque es granito contra cargos. Correr, digamos. Contra ligamentos, ¿no? Por eso está golpeando. Y es ahorro articular, si se puede, en todas las áreas, ¿no? Pero en eso nosotros tenemos que ir cambiando. Ahora se está haciendo un gran cambio, ¿no? La gente tiene un poquito más de tiempo y un poquito mejor calidad de vida, me parece. Y la gente se está cuidando más. Y todas estas cosas que están viniendo de otros lados donde ya hicieron ese camino, están ayudando a mejorar. Esto es prevención que tiene que trabajar junto con la traumatología, junto con la fisio, junto con todo. Yo trabajo con muchos médicos. O sea, ¿tú mandas fisioterapia, por ejemplo, o higiene de columna? Mando más a algunos médicos conocidos, amigos, que ya tenemos una interacción que vemos en el trabajo. En el tema del fisio, tengo, yo creo mucho en la movilidad mía y dentro del sistema de las mutualistas, se trabaja mucho con aparatología. Claro, claro. Y lo puedo lograr, si es un tema después de un accidente, que vos necesitamos ver líquidos dentro de una articulación, claro, una resonación, un ultrasonido. Claro, siempre es eso, se ha apoyado. Pero siempre mover las articulaciones es muy beneficioso, ¿no? Sí, que me acana. Encuentro mejor. ¿Sabés que no trajimos las placas de Tancos? ¿Pero podrás hacer algo? Sí, sí. Queremos saber cómo es una sesión, ¿no? Seguro. Vamos a probar esto. Vamos, vamos. Más o menos. Qué valiente. Cuando más o menos vemos, lo primero que tenemos que hacer, siempre, historial. Esto lo vamos a hacer porque estamos acá, pero siempre tenemos que intentar hacer historial, hacer algunas preguntas. Ay, pero eso es muy aburrido, no le vamos a contar a la gente todos los problemas. Vos callate, Tancos, que nosotros... Vos sos hoy nuestro policillo de India. Y ver si está bien de posiciones, si le hacemos la edad, muy importante, no la vamos a preguntar. ¿Cómo no? 43. 43, estamos iguales casi. Mirá. Más viejo yo. Y ver si no tiene ninguna disfunción, que yo no pueda hacer ninguna manipulación por seguridad. Siempre seguridad. Siempre irá menos que más porque estamos trabajando con cosas muy complicaditas. Y tal. Entonces evaluamos la posición en biperestación, parada, ver cómo trabaja la... Acá tenemos una posición, siempre la gravedad para abajo, ¿no? Entonces evaluamos y vemos... Hacemos todo un trabajo de estiramiento primero, de ver cómo está la zona. Lo que ahora nos interesa, que es lo que es famosa más la osteopatía o la quiropraxia, es la manipulación. Y en este caso, ella tiene un atlas corridito hacia su izquierda. ¿Qué es un atlas corridito? Última, la primer cervical, por todo el tema bruxismo, tensión, es la vértebra que nos compensa la esfera, nuestro cráneo. Entonces, importante, pongo... Ahí estaría, digamos, un poquitito. Pongo en tensión. Y manipulo. ¿Estás viva, Tancó? Eso es, una decoaptación de las vértebras, que en ese momento ahora está por ahí corriendo un poquito más de líquido, más sangre, que va a generar que un vértigo se nos alivie. Me desperté. ¿Qué es todo eso que suena, digamos? Es que se van alineando las vértebras. Es la decoaptación de las vértebras. Nosotros lo que necesitamos es... Vemos que tiene una... Porque esta pierna no está lo mismo que esta, va para allá, ¿no? Impresionante. Es la misma. ¿Quieres decir? Y ahí vamos alineando. Mire, acá tenemos... Ella tiene una pequeña escoliosis. Tengo. Claro. Arriba. Voy. ¿No? Es escoliosis. Lucho con los cables. Sí, los cables. Ahí voy. Y manipula. ¡Ay! ¿Cómo sonar? En este caso tenemos una eminencia acá que nos dice que ella tiene una pequeña escoliosis. Sí. Tendría que dar la espalda. Sí, obvio. Estás crujiente hoy, Vale. Estás crujiente. No, no, que cuando dijimos que... Está crocante. Crocante. Cuando dijimos que le iba a mover el esqueleto, era tal cual. Y ya... Me toca aflojar. No, no. Es difícil aflojarse. En esto. No, entonces ahí usamos la respiración, aflojamos, ahí. Y ahí va. Eso, eso para eso que le estás haciendo ahora. Y ahora vamos con todo, ¿no? Sí, ahora hay una... En verdad se manipula todo, desde tobillo, rodilla, sacro. Y ahora hay una, me gusta esa que te da vuelta así, crack. Y ahí evaluamos más o menos. Vos tenés esta pierna más larga. Deja de dirigir, Valeria, también. Esta pierna más larga, entonces ponete de costado hacia mí. De costado hacia... Sí, ahí está. Esperá que yo la voy a cuidar un poquito. Ahí está. No, igual, igual lo necesito ese... No, no, pero bajar, bajar, bajar. Porque si no, viste, quedó ahí. Ahí va, yo te pongo en tensión. Ahí está. Entrelazo los dedos. Ahí va. Vamos a luchar. Esa parte de tu piel a él le sirve, Tanco. Quédate tranquilo. Era eso, me decías. Yo pensé que era otra cosa. Ahí va. Ahí va. Es genial. Para el otro lado. Para el otro lado. Y ahí va este. Este es el lado que no me tenés que cuidar. Perfecto. Ahí estás como alineándole el cuerpo, digamos. Sí. Ahí después se sigue con el que... Las caderas sobre todo se sienten. Hay que decir que todo el canal bajó y está entrando al estudio a ver qué es lo que está pasando acá. Ahí va. Este... En ese caso, ella tiene una lumbalgia. Sí. Esa es la más dura. Ella está compensando todo esto que viene bajando. Ha generado que su lumbar se esté protegiendo mucho y en este caso ella necesita primero un estiramiento, un afloje para empezar a manipular porque no llego ni al tope óseo. Porque esto lo que estoy logrando es separar dos vértebras. Y en este caso tiene la lumbar muy dura, por eso te duele. Entonces estás teniendo un pencaño de pinzamiento. Sí, es que ya tengo de todo. Empecé con un arnia de disco a los 15 años y ya empezó como su mártico. Entonces ahora ese es tu punto donde la cuerda siempre rompe por el lado más fino. Sí. Entonces tu punto menos que está compensando menos es la lumbar. Se está protegiendo mucho, ¿no? Tu lumbar te está protegiendo. Cuando movimos se siente la tensión. No se puede, claro. Está tensión. Está tenso, está tenso. Una consulta. Hay que tener fuerza. ¿Qué no hay ella? Yo quede perfecta. ¿Hay que tener fuerza para hacer esto? ¿Es importante la fuerza física? Yo trabajo, yo vengo del mundo deportivo, entonces trabajo bien mecánico, ¿no? Cada uno con su yeito, cada uno con su forma. Hay gente que se trae más sacrocañal, más suave. También de la edad, yo tengo, todavía estoy jovencito, entonces puedo hacer... Todavía estoy, trabajo con muchos deportistas y cuando tenga 60 me voy a dedicar así, ¿viste? A los órganos. Le voy a mimar. ¿Vas a hacer así? Claro, ya voy a tener más trayectoria y voy a trabajar más con la sensabilidad. Pero hay que tener fuerza por... Pero después todo técnica, puesta en tensión, yo te acomodo, pa, lo que no pudimos hacer en la lumbar, porque no había puesta en tensión porque vos estás dura. Entonces, ahí, ahí... Pero ahora no. Excelente. Ahora, una cosa. Despacito. Después de una consulta... A ver si camina, a ver si camina. Después de una consulta, ella necesita... Vamos, vamos, se recibe perfecta. Ella necesita seguir yendo a la consulta para resolver este tema una sola vez no. Nosotros trabajamos... Esto hay que salir de modo paciente y quedarse a esperar. Miren qué derecha. Y hay que ponerse en modo activo, ¿no? Ah, Tanco. Eso quiere decir... Este fin de semana hay que empezar. Un poquitito de... No, no es que tengas que venir mucho tiempo. Es que vos tenés que empezar a hacer ejercicios. Yo te mando ejercicios. Trabajo con algunos personal training. O hay algunos lugares donde... Depende la dolencia. O algunos profesores de yoga. Si uno está todo duro, lo mando a yoga. No lo voy a mandar a hacer más ejercicios. Te mando, Tanco. Te mando a hacer ejercicios. Por favor. Claro. Muchas gracias, Horacio. Por favor. Tanto, a tu padre no paraba de entrevistarlo. Viste, seguía haciendo preguntas, Tanco. Aunque estaba ahí neutralizada. Dejá de producir. Viste, ¿vos sabés que tengo más aire en el cerebro, de verdad? O sea, es como que... Se oxigenó. Se me fue el viernes. Ese estado de viernes. Para abajo. Para abajo. Estoy derechita. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias. Dejá la camilla ahí atrás que pasamos de a una. Sí, al igual que. Gracias.